La vida de Asher se volvió tan desastrosa que cuesta creer todo lo que le pasó. Desde que la madre de sus hijos llegó a su vida, las cosas se complicaron. Pero jamás creyó que un terrible accidente le arrebataría a un hijo y estuviera a punto de perder al otro. La historia de amor entre este par empezó muy complicada. Tameka Foster fue la estilista de Asher durante años. Y cuando confirmaron su relación, los fans creyeron que solo estaba con él por su dinero. Incluso la criticaron por la diferencia de edad entre ellos, aunque él tenía 27 años y ella 34. Los fans también sospecharon que Tameka fue la mujer en discordia con quien Asher engañó a su novia anterior, la cantante Chilly Thomas. El odio no hizo que Asher cambiara de opinión. Y un año después le pidió matrimonio a Tameka. Su familia pronto se volvió numerosa, porque no esperaron mucho para tener dos hijos. Y además, Asher se volvió el padrastro de los tres hijos que Tameka tenía de relaciones pasadas. Apenas dos meses después de dar a luz a su segundo hijo, Tameka viajó a Brasil para realizarse una liposucción. La cirugía no pudo realizarse, porque en cuanto Tameka recibió la anestesia general, tuvo un paro cardíaco. Para salvar su vida, ella fue puesta en un coma inducido, y Asher canceló un concierto que tenía ese mismo día para ir a Brasil a cuidarla. Por suerte Tameka se recuperó por completo, pero tan solo cuatro meses después de ese susto, Asher le pidió el divorcio. Su separación fue bastante tranquila, incluso amistosa, pero la lucha por la custodia, esa vaya que fue un caos. Durante el juicio, Asher aseguró que Tameka una vez lo había golpeado, que lo amenazó de muerte, y que también la había escupido a su novia de ese entonces. Él dijo que nunca la denunció porque no quería que sus hijos crecieran con el hecho de que su papá metió a su mamá en la cárcel. El abogado de Tameka aseguró que el testimonio de Asher era una exageración, y dijeron que el problema era que Asher abusaba de sustancias y salía demasiado de fiesta. La batalla por la custodia de sus dos hijos se extendió durante tres años. Cuando al fin terminó, fue Asher quien se quedó con la custodia principal. Pero ese desenlace estuvo lejos de ser el punto final de sus problemas. Casi al mismo tiempo, uno de los hijos de Tameka sufrió un accidente terrible. El niño de 11 años estaba en un lago cuando fue golpeado por una moto acuática, provocándole muerte cerebral. Ese fue un golpe tremendamente duro para Tameka y Asher por igual, y tuvieron que lidiar con el trauma mientras terminaban el proceso legal de la custodia. Un año después de esa pérdida, la familia volvió a enfrentarse a un susto desmedido, cuando el hijo mayor de Asher y Tameka se atoró en el drenaje mientras nadaba en la alberca de su padre. Por sus heridas, el joven tuvo que ser internado en la unidad de cuidados intensivos. Tras ese accidente, Tameka exigió una audiencia de emergencia, porque lo sucedido era prueba suficiente de que Asher no cuidaba lo suficiente a sus hijos. Al final, Asher conservó la custodia principal, y a muchos les sorprendió que los exes hicieron las paces en el juicio. Incluso terminaron todo con un abrazo. A la fecha, Tameka asegura que dejaron todo lo malo atrás por el bien de sus hijos. ¿Qué piensas sobre lo que vivieron Asher y Tameka Foster? ¡Suscríbete al canal!